Realmente fuimos y les pusimos cuál fue la verdadera situación del frustrado botón antipánico y dónde nos vamos a cruzar en los primeros problemas si es que lo queremos implementar. A eso ellos nos dicen de que van a tomar como ejemplo la situación y el compromiso de otros municipios que tienen con la seguridad, entonces van a iniciar primero con una diagramación de la instalación de 100 cámaras de seguridad, van a ver cómo funciona, la promesa es de 300, creen que con eso van a sumar muchísimo para el tema este, valga la redundancia de la seguridad. ¿Qué otro aspecto se tocó? Hablamos también de un tema inmediato como son los modelos. Nosotros quedaron en estudiar la situación nuestra, que le dijimos que era muy delicada, creemos que tenemos un parque automotor bastante bueno, se han cambiado las unidades no hace mucho, dos o tres años, incluso hay compañeros que todavía están pagando esos créditos. Entonces me parece que imposible que para el año que viene tengamos 10 años de antigüedad, porque si bien no son muchos los que a lo mejor tienen que cambiarlo, pero sabemos que en la segunda tanda van a ser mucho más. ¿Podría existir entonces una prórroga? La van a estudiar, la van a estudiar y nos van a comunicar, pienso que sí.